Se escucha despertarse a los camiones, la fábrica a tu paso ya te silba Y en el desmonte de este nuevo día, tu llanto aún rocía los faroles Empiezan a apagar su madrugada, las luces mercuriales de este lodo Y es clave en la cadena del insomnio, te miras en la esquina y parada En ese viejo, viejo, viejo feudo, las piernas del patrón serán tu asiento En ese viejo, viejo, viejo feudo, las piernas del patrón serán tu asiento Ahora que ya estás tocando el fondo Sin sueños ni ilusión alucinada Como un pantano urbano que te traga Te hunde el pavimento hasta los codos Un día se dirá que un día, un día Su soledadito entre sus rubores En ese viejo, viejo, viejo feudo, las piernas del patrón serán tu asiento En ese viejo, viejo, viejo feudo, las piernas del patrón serán tu asiento Gracias, viejo feudo, las piernas del patrón serán viejo cochino